Música Buenas noches, mi nombre es Marisa Nievas, soy de acá de la localidad de Lencón, provincia de San Juan. Hoy nos encontramos celebrando 10 años de comunicación popular en el campo. La Radio Comunitaria Campesina de Lencón está cumpliendo 10 años de estar al aire con subidas y bajadas, pero sosteniendo un medio que no es fácil sostener sobre todo en las zonas rurales y hacerlo valer también como cualquier otro medio de comunicación. Y bueno, felices, contentas, después de que de mucho trabajo la peña está saliendo, se va a llevar a cabo, están llegando los artistas, hay un montón de artistas invitados, academias de danza folclórica, muchas bandas y al final viene el cierre de una banda que es muy conocida en la zona y muy querida también porque salen de acá los artistas y después se van a otra provincia y ahora Lencón tiene muchas ganas de recibirlos de nuevo. Así que bueno, muy felices, muy contentos, agradecemos a las compañeras y compañeros de Giramundo TV por ser parte, por estar desde donde sea, siempre se siente ese calorcito de que estamos y nada, esperamos que esto brille, es una fiesta que siempre hemos querido hacer en el pueblo, la peña de los festejos de la radio la hemos venido haciendo, esta vez con una dimensión un poco más grande, con algunas instituciones que han colaborado, pero sobre todo con la cooperativa de trabajo de la que somos parte, es la que se ha echado al hombro este tremendo evento para esta localidad tan chica, digamos. Bueno, así es que nada, contentas y a esperar a que todo salga lindo. La radio comunitaria campesina, bueno la 99.9 como decimos acá en el barrio, nace ya como habíamos dicho hace 10 años por un grupo de jóvenes de esta localidad que decidimos como hacerle frente al tema de la comunicación que siempre nos pareció como terrible en esta zona no poder tener un medio de comunicación que nos pudiesen llegar las noticias de la provincia, incluso de la Argentina también, a la vez la radio es parte del movimiento nacional campesino indígena, vía campesina y hoy también contamos con compañeras del movimiento que se han acercado desde Buenos Aires y también a poder participar y ser parte de esta fiesta y nada, contentas. Como decíamos, la cooperativa es la que actualmente sostiene el espacio de la radio, la radio está integrada actualmente y sostenida por 10 mujeres, madres y de todo, digamos. Entonces, para nosotros es una alegría tremendo poder estar haciendo este festejo hoy por los 10 años que no han sido fácil y seguramente vamos a seguir ahí con tropezones y subidas, pero entendiendo de que este camino de la comunicación ya lo entendimos como un derecho y un derecho que no estamos dispuestas a abandonar todavía. Bueno, por lo que sabemos, la fiesta va a estar, va a, hay mucha gente que se va a acercar, sobre todo es una fiesta que le hemos pensado para la localidad de Lencón, digamos. Si bien hay muchísima gente que viene de la provincia, de otras provincias también, pero sobre todo queríamos hacer una fiesta bien grande, digamos, para la localidad de Lencón, digamos, para las personas que viven adentro del campo y esta es la primera vez que en este lugar hay una fiesta con estas dimensiones, digamos, con un sonido como el que estamos viendo. Ha sido muchísimo trabajo poder conseguir todo esto y estamos muy contentas de que se haya logrado, ya lo sentimos como un logro, así que, bueno, esperamos que sí pueda venirse toda la gente del campo, porque queremos principalmente que la fiesta compartirla con ellos, con los oyentes y las oyentes que están ahí del otro lado en el campo, con la radio colgada por ahí en algún algallo. Así que la fiesta, sobre todo, es para poder compartirla con los vecinos y las vecinas de acá de Lencón. Parece que baila hoy ocho. Una samba que nos pertenece se titula Entre Acordes. Para todos los enamorados y enamoradas esta noche, que levante la mano a quien está enamorado aquí en La Peña. Nosotros somos Andrea y Eleonora del MNSI Buenos Aires, es el Movimiento Nacional Campesino Indígena que compartimos a nivel nacional con las compañeras de acá de Lencón. Por eso estamos hoy acá, para celebrar los 10 años de la radio campesina comunitaria como una manera también de conocerla, no habíamos venido nunca, y celebrar el proceso organizativo que se viene dando también en otros territorios y es importante poder compartirlos. Porque el proceso de comunicación hegemónico, digamos, donde siempre las noticias y lo que llega, digamos, a nuestro pueblo está marcado sobre una realidad que no es la nuestra. Toda radio comunitaria, toda comunicación popular, lo que genera es mayor, digamos, acercamiento, digamos, a nuestras problemáticas y conocer lo que nos está pasando y poder compartirlo, digamos, con nuestros compañeros y compañeras tanto del campo como de la ciudad. Bueno, y un mensaje que quieran dejar para quienes también lo olvidan. Que sigamos construyendo organización y medios populares para poder compartir nuestras inquietudes y comunicarnos con nuestros compañeros de los barrios y de los territorios. Desde muy temprano, apenas sale el sol, el eco de la música y las palabras se filtran entre los veas que caracterizan a Lencón. Los primeros saludos custodian el inicio de sus actividades. Mientras los puesteros alimentan a sus animales, la vecina en el barrio ya fue a comprar las tortitas. Algunos anuncios atrapan el interés. La cabra que se perdió y fue encontrada en tan zona. Una convocatoria a una reunión en el barrio que refleja la llegada de esta pequeña localidad de San Juan. Jusiva nace por necesidad de la juventud y para demostrar que la juventud no era solo el futuro, sino el presente, la definición del nombre de la emisora generó mucho debate entre los integrantes. Luego de un mes de discusiones a través de una noticia, se acordó llamarle Radio Comunitaria Campesina de Lencón. Con consola, transmisor y micrófono prestados, comenzamos nuestras primeras salidas al aire. En el club del barrio, con un alcance de 5 kilómetros a la redonda, fue suficiente para iniciar este camino por la comunicación comunitaria. Hoy en día tenemos un alcance de 50 kilómetros. Rodolfo Castro Yoli. Hacer un programa de radio es un amplio de las conformaciones que tenemos necesarias. Lo mejor que le encontramos a estas es que son acciones colectivas que involucran a un grupo de personas. Es decir, son acciones, luchas y sueños articulados, conjugados y compartidos. Y en este ir y venir, deslutadas, reuniones, discusiones, reflexiones, encontradas de acuerdo o no, vamos creciendo, nos vamos formando, nos vamos transformando. El Che dijo una vez, somos lo que somos, pero más somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Y en eso estamos, descubriendo quiénes somos y entendiendo lo que queremos ser. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, quedé muy emotiva, pero gracias por compartir estos 10 años de la radio comunitaria campesina. Bueno, mi nombre es Jimena Castro, integro la radio comunitaria como locutora con mi compañero. Bueno, buenas noches, 10 años. Buenas noches, Jimena. Buenas noches a todos los que han venido a compartir estos 10 años con la radio. Es una noche de festejo. Así que, bueno, vamos a ir empezando, porque lo hemos retrasado un poquito, así que vamos a ir dando comienzo. Vamos a ir con la parte bailable. Empezamos ahora, Jimena. Sí, sí, así es. Tenemos un grupo que integra acá los jóvenes de la cooperativa, digamos. La juventud de la cooperativa. La juventud de la cooperativa. Bueno, estos chicos... ...y alegrías. Y podemos cantar muchas otras cosas. El mensaje de esta noche es que deseo que muchas, muchas mujeres puedan alzar sus voces, puedan florecer como la flor del algarrobo, como la flor de Tuzca, como la flor del Chañar. Y alzar sus voces y seguir resistiendo. Semillita de Chañar Semillita de algarrobo Tómate el tiempo preciso Pa' ver tu fruta madura La ligera nube del campo No pases moviendo arena Bájate en gotitas frescas Que no sé... Venme contigo No sabes tanto sufrir, cariño No sé si soy feliz Llego de ti No soy feliz Estando contigo Estando contigo No sé si soy feliz 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 Estando contigo ¿Cómo dice? Vienes Vienes y te vas Esto Vienes Vienes y te vas Vienes 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 Y te vas Vienes 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 Y te vas Y la vuelo Como una paloma es tu amor Que viene volando despacito Y revolotea mi corazón Que viene volando despacito Y revolotea mi corazón Y así pasaría hoy la noche Cantándole a tu bello bailar Y así pasaría hoy la noche